bienvenido a otro vídeo más estamos en la vuelta en la vuelta de los caballos aquí es la vuelta de los caballos mire la historia de acá la historia la historia de acá de la vuelta de los caballos y en una historia en el año 80 y 84 85 84 no estoy para y fue fue un bus que venía de san miguel a san gerardo le decía era el bus que llegaba hasta 90 juan ese bus venía repleto de gente porque era el día sábado día sábado el día de día de día de plano perdón día domingo día de plaza en ciudad barrio día de plaza en ciudad barrio era un casamiento había un casamiento no sé si el casamiento era después del lado de huiscoyol o de palito entonces un casamiento y venía repleto el bus y supuestamente dicen que el motorista venía por la calle pavimentada como esta calle aquí como la van a ver aquí no era así no era así no era diferente era de polvo pues entonces supuestamente el busero antes ponía música en una casetera con un casete y venía poniendo música con un casete que entonces poniendo casete entonces la música de que estaba pegando la música la hierba se movía y se movía y se movía y se movía y la canción pegaba antes la hierba no te movía y vaya a acabar entonces o el chamaco en lo que dio la vuelta en la curva esta allí la llanta se le fue y ya le puedo contar la historia venía y traía traía 53 más de más de 60 personas miren aquí está donde se fue el bus miren aquí también mire mire tiene aproximadamente aproximadamente le voy a poner la cámara mire mire allá de hasta abajo mire aprueben y aquí hasta abajo donde todavía hay restos de ese bus pedazos de lata todo hay como unos hablando de unos 300 metros un poco más un poco más entonces así fue la historia del coquero salvadoreño contándole esta historia para que ustedes se recuerden también lo que está en eeuu que fueron unos eran unos niños no habían nacido se van a recordar de esta historia le pueden repreguntar allí a sus hermanos a sus padres y le van a decir la verdad esa fue la historia me ahora que es un palo de aguacate mire aquí hubieron varias personas lastimadamente fue esta es la vuelta la vuelta de los caballos si vuelta de los caballos quedaron a gente viva quedaron todavía hay secuelas de esa de ese accidente de una muchacha creo que vive por lado de san luis de la reina un lado de honduras que le perdió las manos todavía hay secuelas de ese accidente fue no estoy no estoy equivocado pero como 85 84 no 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 venía nadie no no venía nadie entonces esta es la historia de la vuelta de los caballos del bus que fue acá era un bus muy grande no es que este muro es que es que no había carretera no había carretera no había carretera ahorita si hay carretera miren aquí también estaba aquí me la un accidente de los más grandes que hubieron en esta zona cabal aquí es la vuelta de los caballos ajá no 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 sabe usted esta es la historia si usted no se acuerda no se acuerda cuántos años tiene usted 15 años a poner una cuerda yo tenía yo tenía este la edad de de como el 14 años de 14 años usted si se acuerda yo sí oí decirte ajá sí oí decirte color naranja mira lo puede como pasa que el arquitecto pues miren 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 esta es la vuelta de los caballos miren aquí ha habido varios accidentes miren yo por eso cuando sale mi hijo de la casa yo le digo siempre que te vaya bien dios que te cuide cuando sale del entreno de la jugada que me dice voy saliendo madre yo ya tengo los minutos montados en cuanto él va a llegar a la calle cuando ya tantito se tarda yo me aflijo porque en los caminos es peligroso más que me acuerdo de este accidente que va por allá también hubo otro también fue en Carolina ajá sí fue para Carolina ajá sí este es peligroso estoy yendo para Carolina yo sabe ahí tome la cámara usted y me va y aquí está el coquero salvadoreño que nunca debe de faltar en un video va porque ustedes saben que con este coquero salvadoreño yo los hago reír papá espero que estén unidos ahorita no volteamos a ver para arriba porque solo con lentes papá solo con lentes aquí como nos ajustamos con los lentes cortamos hojas miren cortamos hojas de marañón y los ponemos y los volteamos a ver para arriba y no usamos con los lentes pues allá gala pues porque así hay hay problemas de comprar lentes papá bueno estos lentes dicen que más a más los juegan aún en los rayos del sol pues es mejor ponerse unas hojas entonces decirle que agradecido con Dios bendecido aquí estamos en la vuelta de las caballas aquí estamos contando la historia que yo me acuerdo muy bien tenía 14 años donde fue este accidente hoy tengo 52 donde fue un accidente bien grave que fallecieron como 30 personas fue fue tremendo va pero esa es la historia la historia para que la sepan los que nacieron después de ese accidente hay personas que no se acuerdan pero estimuladamente fue fatal ahora es pavimentado es bonito y hay una carretera muy bonita pues decirle también agradecerle a todos a los que me han ayudado a los que me han ayudado a los que me han ayudado y agradecer y agradecido con ustedes como suscriptores no hay palabras como agradecerles saludos a todos los amigos a todos los que están allá y agradecerles y miren este bonito video carajo y agradecido también con este amigo de alpilón Carlos del Carlos del Carlos del Carlos del Carlos del me olvides éramos amigos después éramos muy grandes amigos él vive en Estados Unidos con su familia saludar a su esposa a su familia y a él de buen corazón para que Dios te va a bendecir por esa cocina esa mesa los zapatos que el señor bien contento y le quedaron de maravilla estamos aquí en la vuelta de los caballos y le puedo decir que no me siento no no es que a mí me da me da miedo que no que no se puede no es que está no está muy alto está está no pero peligroso pero puede hacer unos eh los nervios sí darles las gracias a Dios que aquí estamos contentos felices los días ah con dios uno maduro y quizás el único gracias a todos porque me han ayudado saluditos ahí en la comercial Quintero también que me ha echado la mano y ahí los esperamos en las comerciales en las sucursales que tienen ellos lo atienden de maravilla cafecito con pan si no quiere pan le dan galletilla allí está comercial Quintero papá allí lo atienden de una manera muy feliz me siento contento porque venimos de allá saluditos a doña Rosa también bendiciones hasta a a Virginia que Dios la bendiga a su familia y que la pase bien saludo a todos los suscriptores saludo a Briani a una niña muy guapa muy bonita y saludos a a las chelitas a las hijas de mi mi sobrina y a los niños al niño a su esposo y ella que la paguen bien saludos a mi hija saludos a todos bendiciones desde la vuelta de los caballos niños aquí estamos saludos a cada a y y la le a e Gracias.